hola amigas y amigos bienvenidos a un nuevo tutorial y el tutorial de hoy se lo vamos a dedicar a la aguja a la aguja de la máquina de coser porque elegir la aguja adecuada es la clave para obtener puntadas lisas y perfectas y por supuesto un proyecto y un trabajo bien prolijo bien impecable no elegir la aguja adecuada va a hacer que nosotros podamos tener problemas como que en la tela se hagan huecos que el hilo se nos reviente y lo que es peor que se partan las agujas y a veces partirse la aguja nos puede ocasionar a largo plazo que la máquina se nos vaya dañando yo le decía a mi mamá pero mamá es una aguja ponga otra así pero es que la plaquita de la máquina se nos va dañando si se va golpeando mucho cuando se quiebran las aguas así que asunto importante para tener en cuenta debemos tener a la mano varios números de agujas y varios tipos de agujas todo dependiendo del trabajo que nosotros estemos haciendo y además debemos también tener un destornillador adecuado para cambiar la máquina la perdón para cambiar la aguja a veces se requiere la máquina generalmente lo trae y si no pues nosotros debemos comprar un destornillador como este que les voy a mostrar si quieres seguir empleando tu tiempo libre en proyectos creativos suscríbete a este canal y activa la campanita dándole clic para que estés enterado cada vez que suba un nuevo vídeo ahora sí continuemos para elegir la aguja adecuada apréndase pero de memoria esta frase que en este momento les voy a presentar cuanto más fino es el tejido más delgada es la aguja que usted debe utilizar y cuanto más pequeño es el número que trae la aguja más delgada es la aguja esa es la clave que usted debe aprenderse aquí se las estoy poniendo en la pantalla para que ustedes si es necesario la copie y se la graben existen varias formas de agujas aunque no lo creamos yo pensaba que era una solita pues no la aguja simple con la que todas cosemos y la que todas conocemos y le ponemos a nuestra máquina otra aguja que mi mamá la llamaba la aguja gemela cuando no la va a comprar también la conocen como aguja gemela o la aguja doble son dos agujitas ya se las muestro para que ustedes la conozcan se usa en puntadas decorativas se usan a veces para hacer unas alforzas preciosas y algunas personas también les gusta usarla para el orillo de los dobladillos en ropa deportiva y también en las pijamas también existe la aguja triple no la conseguí no la tengo y les confieso no la conozco pero me dicen que sí existe y que se usa también en puntadas decorativas además de eso tenemos también los tipos de agujas que es lo que más 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 nosotros debemos aprender a manejar bueno pues todo pero esto también existen tres tipos de agujas la aguja universal la aguja punta de bola y la aguja punta de lanza aquí les voy a empezar a poner una ilustración para que se graben ustedes para que sirve cada una de esas agujas y que debemos tener preferiblemente de todas ellas en nuestro cajoncito alfiletero o en nuestro costurero por así llamarlo del agujo universal deberíamos tener varias numeraciones porque es la especial para los tejidos planos es decir que son tejidos planos los que no estira de la aguja punta de bola o punta redonda esta es la ideal y de la que ya hablamos un vídeo completico porque es la ideal para tejidos elásticos todas las telas que estiren necesitan este tipo de aguja es una aguja que penetra suavemente en la tela y no daña la tela ni le hace huecos la aguja punta de lanza es especial para cortar cuero o materiales sintéticos también nosotros les hemos mostrado a ustedes yo les enseñado a ustedes hacer unas pantuflas ese material se llama odena con la aguja punta de lanza y con el número adecuado que ya les voy a decir cuál es el número adecuado se trabaja eso porque es como su nombre lo dice una punta de lanza es como una flecha que penetra y hace huecos lo mismo este tipo de cueros que yo también en algunos tutoriales los hemos usado como asas para los bolsos fíjense ustedes por eso les digo que de todas las agujas nosotras debemos tener eso en cuanto a los tipos de agujas veamos que también existen números o calibre para las agujas ya saben entre más delgado sea el número más delgada la aguja es entre más fino sea el tejido más pequeño es el número de aguja que yo debo utilizar el calibre o número de la aguja lo elegimos de acuerdo al material ya saben el calibre o número de aguja lo elegimos de acuerdo al material así que veamos un resumen aquí en esta gráfica que les voy a poner está resumido todo lo que se refiere al tipo de aguja y al calibre de la aguja resumamos entonces como elijo el tipo de aguja el calibre según la tela que voy a utilizar para tejidos muy muy finos como la seda el tul la organza el raso los velos la batista el satín el chifón el jorge se utiliza una punta universal que puede ser 68 65 9 o 70 10 así con este número de calibre que les digo uno las pregunta en donde venden las agujas para telas de tejidos finos también tejido plano como el piqué la manta los linos camiseros las popelinas los de acrones telas como por ejemplo con las que trabajamos generalmente la ropa de bebé o las camisas de hombre que sean tejidos planos también usamos la punta universal en los números 75 11 y 80 12 en todas las casas cuando tenemos máquina de coser se nos da por arreglar las toallas por hacer los trapitos de la cocina con tela toalla pues fíjense ustedes que para las toallas para hacer las fundas para trabajar los géneros de sábanas se usa se podemos usar la punta universal pero como es una tela un poquito más gruesa le vamos a poner un calibre 90 14 se dan cuenta no es cierto y vamos aprendiendo ahora también cuando tenemos una máquina tenemos que cogerle el dobladillo a los jeans a los jeans o a la a la tela denim a las lonas gamusa los vinilos la pana las telas de tapicería las que usamos para bolsos o para forrar los los muebles de la casa también esa es una punta universal nos funciona bien pero tenemos que tener un número como es el 116 ahora entramos al tema que nos gusta a todas que son los tejidos elásticos todo tejido elástico en general debe trabajarse con la punta de bola o punta roma si queremos que nos fusione a las mil maravillas bien sean licras una tela que llaman punta roma telas que tengan elastano telas de algodón licrado toda tela que al ponerla en sentido vertical u horizontal estire necesita aguja punta de bola o punta roma y para eso la calibre o número de la aguja es el 65 9 70 10 75 11 o la 80 12 y como les mostré hace un momento como les decía hace un momento en la casa cuando tenemos máquina nos da por hacer de todo entonces también los muñecos la tela polar las felpas el terciopelo cuando vamos a hacer adornos de navidad con la tela flis los peluches en general esas son telas que estiran y son gruesitas entonces para ella vamos a necesitar nuevamente la aguja punta de bola o punta roma en la numeración 90 14 o 116 inclusive para los materiales sintéticos como el de las odenas que aquí los quita les ha enseñado a hacer unas pantuflas preciosas tenemos que tener en cuenta que para ella es la punta de lanza los cueros punta de lanza material sintético punta de lanza y con los números bien alticos porque esas materiales son muy gruesos así que trabajaremos en la 90 14 la 116 y la 100 y la 110 110 18 pueden haber numeraciones más altas les digo la verdad les hablo de lo que yo conozco porque de otra forma no les podría hablar les voy a dejar un último cuadrito pero antes les quiero mostrar algo como consejos finales recomendaciones finales ahora sí un resumen resumen de todo lo visto es cuando ustedes van a poner la aguja lo primero vamos a revisarla vamos a pasarle los dedos por toda la aguja y sentir que no debe estar áspera y la punta no debe estar lo que uno llama está como áspera no debe estar perfecta suavecita se debe sentir nosotros tenemos la costumbre de tener una aguja en la casa y que pase semanas meses y de pronto hasta años sin que la cambiemos porque como no se partió pero ella se va deteriorando entonces revisemos la revisemos la porque hay que cambiarla con cierta frecuencia vamos a ponerla sobre una parte plana y la vamos a mirar muy bien vamos a observar que la aguja no esté torcida a veces no nos damos cuenta y la mac la puntada nos está saltando y resulta que o sorpresa retiramos la aguja y resulta que la aguja estaba torcida una según un segundo consejo final cerciores de poner la aguja de forma correcta mi mamá me enseñó un pequeño detalle aquí siempre tiene que estar libre a relucir mi mamá porque es que desde niña estuve con ella pues ella la vicose la máquina tiene la aguja perdón tiene dos partes citas una que es un canalito ese canalito cuando yo pongo la aguja debe mirarme cuando la boina está me está mirando a mí cuando el carretel me mira a mí cuando la boina me mira a mí de frente ese canalito también me debe mirar y por ende el ojo de la aguja debe llevar la misma dirección que lleva la boina la misma dirección algunas máquinas lo tienen por la parte lateral que significa eso que entonces el ojo de la aguja debe ir también en la parte lateral y el canalito debe mirar hacia el lateral en la misma dirección de la boina o sea que esa es la forma correcta de ponerlo el tercer consejo todo este vídeo estamos hablando de elegir el tipo de aguja adecuada ya lo sabe quiere saber cuál devuélvase y vea el vídeo para que se aprenda cuál es el tipo de agua y la última recomendación de todas por favor tengan muy pero muy presente que pueden siempre tener la opción de coger un pedacito de tela y hacer una prueba para ver si con esa aguja nos va a trabajar de forma perfecta espero que les sirva muchísimo todos estos consejos que se les he dado que se los aprendan que los pongan en práctica que lo compartan con sus hijas para que un día ellas puedan hablar sobre esto de la misma forma que yo lo hago recomendaciones de una mamá experta que como fue mi madre es que les he dicho crecí en una casa no con una modista con dos con una que era mi mamá y con otra que era como si fuera una hermana para ella era una prima pero con una hermana ambas crecieron como modistas desde muy niñas así que si alguien me pregunta desde cuándo sabe esto pues creo que como que nací creo que en una caja de retrasas fue un placer estar con ustedes espero que les sea muy útil este tutorial y nos vemos en el próximo tutorial dios los bendiga se les quiere mucho y acuérdense dejarme en los comentarios recuerda suscribirte a mi canal si hoy te gustó bordar anímate y ponte a bordar es una labor deliciosa yo la llamo una bordado terapia i